Tengo el idioma armado A partir de un motor Que fundió bielas Yendo a la matanza Y en la postal De la asalada No vi tumbre Que algún dios frecuente Por ahí La suerte derrató Por el barranco embarrado Y le dio swing a este baile de rengos Y como nunca supe hacer nada muy bien Tiene todos los puentes al cruzar Hoy No sé Cómo mis pies Siguen bailando este ritmo Sin sentir El piso Desde el salón municipal Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Misterios Misterios Rosa 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 María Yeah, 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 yeah No tengo horario para escuchar tu voz Mi calendario para decirte lo que siento Mi antena vio venir con un delay el huracán Que humedeció la pólvora de esta generación 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 Con esta mano corté la flor que iluminó Tu rasgo ha indiado abriendo la conexión No sé comunicar con palabras mil sed Y el silencio como idioma no se deja entender Calzo mi blue jean y salgo a ver si volví Y entre solo a mi cabeza y creo que me perdí Y en la última tranquera dejé un buzo de señal Y aún así no puedo encontrar un camino hasta acá Trago hasta el poniente cruzando el Tarahui Con cuarenta bajos no puedo ver ni mi nariz Entre solo a mi cabeza y creo que me perdí Entre solo a mi cabeza y creo que me perdí Creo La mar en coche, viene la mar en coche Viene la mar en coche Y enciende el sol de noche otra vez La mar en coche, viene la mar en coche Viene la mar en coche Y enciende el sol de noche otra vez La mar en coche, viene la mar en coche La mar en coche y enciende el sol de noche otra vez Con esta mano corté la flor que iluminó Tu rasgo ha ideado abriendo la conexión Yo sé comunicar con palabras mi ser Y el silencio como idioma no se deja entender Entre solo a mi cabeza y creo que me perdí La mar en coche, viene la mar en coche Viene la mar en coche y enciende el sol de noche otra vez La mar en coche, viene la mar en coche La mar en coche y enciende el sol de noche otra vez No aprendí a reír No aprendí a reírme de la soledad Soy un barco agujereado intentando cruzar el mar De que el futuro es tan, tan furaz Y el presente es un capricho Es un chasquido en los dedos Sigo buscándote en el padrón electoral Y entre la espesura de las noches de lluvia La máxima abstracción Sigo buscándote en el padrón electoral Sigo buscándote en el padrón electoral Y entre la espesura de las noches de lluvia Y entre la espesura de las noches de lluvia Para colgar Para colgar La mar en coche y enciende el padrón electoral Y entre la espesura de las noches de lluvia Y entre la espesura de las noches de lluvia Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.